Mi amor por ti es pasión envuelta en fuego Y quiero tus caricias en mi cuerpo Quiero sentir el fuego de tus besos Dormir contigo es todo lo que quiero ahora Te daría todo mi cuerpo Te daría todos mis sueños Te daría toda mi vida Te daría mi alma herida Te daría todo mi cuerpo Te daría todos mis sueños Te daría toda mi vida Te daría mi alma herida Yo no puedo vivir sin la fuerza de tu amor Yo no puedo dormir sin pensar en ti Amor, amor, amor de mi corazón Toda una vida me estaría contigo Te daría todo mi cuerpo Te daría todos mis sueños Te daría toda mi vida Te daría mi alma herida Te daría todo mi cuerpo Te daría todos mis sueños Te daría toda mi vida Te daría mi alma herida Amor, amor, amor de mi corazón Amor, amor de mi corazón Amor, amor de mi corazón Te daría todo mi cuerpo Te daría todos mis sueños Te daría todos mis sueños Te daría toda mi vida Te daría mi alma herida Te daría todo mi cuerpo Te daría todos mis sueños Te daría toda mi vida Te daría toda mi vida Te daría mi alma herida Amor, amor de mi corazón Amor, amor de mi corazón Amor, amor de mi corazón Amor, amor de mi corazón